Don Francisco José Vicente Todos, un seguidor de Vino Clarito me pregunta por un mensaje porque encuentra dos tintos pesquera que son de la misma añada con distinta etiqueta, distinta botella, una lleva relieve y otra no lo lleva, con distinto precio, pero además de diferente elaborador. O sea que existen dos tintos pesquera y que él los encontró en el campo. Como pienso que es un tema interesante de conocer, quiero compartirlo en este vídeo con todos vosotros. ¿Por qué existen dos tintos pesquera diferentes? Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. El tinto pesquera es un vino muy reputado de España y de la Ribera del Duero. Su creador fue Alejandro Fernández, un pionero que participó activamente en la propia constitución de la denominación de origen Ribera del Duero y su vino fue un hito, un iniciador de los vinos de calidad en la zona. Alejandro Fernández nació en una familia humilde, de niño trabajaba ayudando en todo lo que podía, vendiendo leche y ayudando en pequeñas tareas a la familia. Fue al servicio militar, aprendió el oficio de carpintero, trabajó de carpintero, después trabajó de herrero y como era un hombre de gran talento, gran voluntad y muy laborioso, pues inventó una máquina para cosechar, pelar remolachas, una fuente de azúcar que era muy común en la provincia de Valladolid y en su pueblo pesquera. Inventó también un arado para arar las entreviñas, la parte central entre los viñedos, sin dañar los viñedos y todo su trabajo, todo el fruto de su labor y de sus inventos, pues se le iba comprando viñas porque su sueño era producir vino. En 1972 funda la bodega pesquera y en 1975 aparece en el mercado su primer gran vino, Tinto Pesquera, que tiene enseguida un gran éxito. Funda la bodega con su esposa Esperanza Rivera y estaban casados en bienes gananciales. En la vida de este matrimonio, pues tienen cuatro hijas y muchos, muchísimos vinos. Es una bodega que tiene un gran éxito, pues se dedica a comprar otras bodegas, además de la inicial bodega pesquera, que lleva el nombre de su pueblo, pues compran la bodega Condado de Aza, también en Ribera del Duero, otra bodega Dehesa de la Granja en Zamora y otra bodega El Vínculo en La Mancha. El grupo empresarial, pues tiene además un hotel, tiene paneles, campos de energía solar, tiene olivos, en fin, es un grupo potente económicamente. En 1990, el matrimonio decide repartir las acciones del grupo y entonces tanto Alejandro Fernández como su esposa se adjudican el 49,72% de la sociedad y cada una de sus cuatro hijas el 0,28% de la sociedad. El grupo continúa creciendo, pero lamentablemente en los años 2017-2018 comienzan todos los conflictos. Eva es la hija menor de las cuatro, gran amante del vino, aprendió, aparte de en otras escuelas sobre enología, aprendió con su padre porque acompañaba incansablemente a su padre en sus trabajos de bodega. Y entonces Eva, que era la enóloga de Pesquera, pues el resto de la familia, su madre y sus tres hijas, pues deciden que deje de ser la enóloga. Por otra parte, el gran origen del conflicto es el divorcio entre Alejandro Fernández y su esposa Esperanza. Entonces, en esa ruptura del matrimonio, ocasiona una ruptura familiar. En un frente está la madre con sus tres hijas y en otro frente el padre Alejandro con su hija menor Eva, que además de ser su hija, pues es su discípula en materia de vinos y de enología. A partir del conflicto principal, pues siguen surgiendo más conflictos. Hay una desavenencia por un gerente de la empresa, Clemente Rueda, con el que Alejandro Fernández no está de acuerdo y quiere destituirlo de sus poderes. Y finalmente, aquello estalla, el conflicto y Alejandro Fernández es destituido de todos sus cargos en su bodega, es obligado a abandonarla y ya se crean dos frentes irreconciliables. Por una parte, en el grupo Pesquera, la madre y las tres hijas cambian la denominación de la empresa y le llaman familia Fernández Rivera. Y por otra parte, Alejandro Fernández, con más de 80 años, incansable trabajador toda su vida, junto con su hija Eva, deciden seguir produciendo el vino Pesquera, porque él registró el nombre. Y lo hacen con una bodega que arriendan en Roa. Pesquera está en la provincia de Valladolid, Roa está en la provincia de Burgos, pero hay unos 20 kilómetros de distancia ambas poblaciones a orillas del río Duero y, por supuesto, ambas poblaciones dentro de la denominación de origen Rivera del Duero. Y eso ha ocasionado que a partir de 2017, pues vemos en el mercado, dos vinos con el nombre de Pesquera, uno elaborado por el gran grupo que ahora se llama familia Fernández Rivera y otro por la microempresa que el padre Alejandro Fernández monta con su hija Eva para seguir produciendo el Pesquera, que le llaman el Pesquera original. fallece en el 2021, lamentablemente, Alejandro Fernández, en la gran tristeza, pues, de ver su familia dividida y declara heredera universal a su hija Eva. Entonces, ahora mismo tenemos un conflicto tremendo porque tiene multitud de facetas. hay unas querellas interpuestas, unas querellas, ya sabéis, que es por los juegas de lo penal, es una denuncia en la que una parte manifiesta que quiere seguir siendo parte en el proceso, una querella por posible delito contra la propiedad industrial, hay dos demandas civiles, la fiscalía investiga una presunta falsificación de documentos y entonces, ahora mismo hay un frente abierto entre Eva, por una parte, heredera universal de su padre, y por otra parte, su madre y sus tres hermanas, que tiene muy difícil solución, porque Eva le va a corresponder una gran parte del todo, pero ahora mismo, la mayoría de las acciones del grupo la tienen su madre y sus tres hermanas. Aquí no habrá más solución que lleguen a un acuerdo, porque hay patrimonio, hay bodegas, hay de todo para que todos se queden muy bien en la vida y todos sigan haciendo una vida feliz y sin rivalidades. El conflicto es algo consustancial con el ser humano, todos los seres humanos tenemos conflictos a lo largo de nuestra vida, los conflictos existen con los amigos, en el trabajo, con la familia, en las sociedades, en los países. Yo siempre pongo de ejemplo, porque lo bueno del conflicto es saberlo resolver con la debida inteligencia para que aquello se pueda llevar sin que desencadene grandes tragedias. Y el ejemplo que a mí me gusta poner es el conflicto fronterizo entre España y Portugal. Claro, cuando yo hablo de esto, que algunas veces me invitan a hablar sobre este asunto, pues mucha gente dice, ¿qué conflicto? O sea, la inmensa mayoría de los españoles no saben que hay un conflicto fronterizo entre España y Portugal y la inmensa mayoría de los portugueses tampoco. No hay nada más maravilloso que tener un conflicto sin que aquello desencadene ninguna tragedia y se pueda llevar con soltura. Cuando yo estaba destinado en la embajada de España en Lisboa, pues asistía a unas reuniones periódicas para tratar del conflicto. Hay parte de la frontera por la zona de Badajoz que no está debidamente trazada porque no se ponen de acuerdo la parte portuguesa y la parte española. Y hay también unas islas que se llaman salvajes al norte de Canarias que reclama Portugal y que España no está de acuerdo en que la soberanía sea de Portugal. Pues cada dos años hay una reunión, se reúne la parte portuguesa y la parte española, tiene la palabra la parte portuguesa, quien se reitera en las posturas ya manifestadas en los años anteriores, tiene la palabra la parte española, que se reitera a sí mismo en su postura manifestada todos los años anteriores y felizmente se dan toda la mano, van a comer, van a disfrutar y el conflicto sigue sin que cause afortunadamente ninguna rivalidad, ninguna pelea, ningún frente abierto, ni nadie salga dañado. La zona, por cierto, de Badajoz es la zona de Olivenza. Pues bien, los conflictos hay que resolverlos, en fin, en la inteligencia de que, como decían los gitanos, pleitos tengas y los ganes, porque lo peor que hay es un conflicto abierto y principalmente en una familia. Hoy pensé primeramente hacer una cata comparativa de los dos pesqueras y ver las diferencias, pero enseguida pensé que era un disparate hacer eso. No seré yo quien ponga ni un milímetro más de carne en el asador en este conflicto abierto en la familia y mi deseo es que la familia recupere la paz, la convivencia y que lleguen a un pronto acuerdo. Deseamos, por tanto, que la familia llegue a esa clarividencia de llegar a una solución que solo ellos van a poder alcanzar. Que tengáis felices vinos y que tengáis paz e inteligencia para resolver vuestros conflictos. Gracias.